Y venga, le damos que falta muy poquito, falta muy poquito, falta muy poquito, muy poquito Está muy cerca ¡Oh! ¡Oh! ¡Estaba mirando el minibaba! ¡Dame diamantes, diamantes, diamantes! ¡Toma ya, chaval! Muy buenos Robicholos y bienvenidos a un nuevo episodio de Robicholos 2, episodio número 31 Y estaréis viendo algo raro, diferente, ¿verdad? ¿Quién se ha dado cuenta ya? ¿Quién se ha dado cuenta ya? Ponedle en comentarios si os habéis dado cuenta ¡Me he cortado el pelo! Sí, fijaos que el flequillo apenas se me ve El flequillito se ha quedado ahí en plan, en plan cosi, poquita cosa, en plan poquita cosa En fin, chicos, estamos disfrutando de nuestro nuevo jacuzzi Que si no lo habéis visto, chicos, el episodio del jacuzzi Pues en la descripción os lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Por cierto, he actualizado la lista de reproducción con todos los vídeos de la serie, ¿de acuerdo? Así que ya podéis empezar a ver los vídeos a través de la lista de reproducción Por si os falta alguno, ya podéis seguir la lista de reproducción, ¿vale? Que la tenía desactualizada, creo que la voy a dejar en el episodio 14 o algo así Pero ya está actualizado, chicos Así que vamos a empezar en el día de hoy Pues con una cosa que yo quería hacer Que yo quería hacer, vamos, que necesito hacer Porque me habéis pedido, me habéis pedido que continúe con la ca... ¿Eh, The Creeper? No he sido yo, ¿verdad? Vale, no he sido yo, he sido yo caminando Me habéis pedido que continúe con la casa y me habéis pedido que construya la piscina La piscina la vamos a construir o en el siguiente episodio Porque a lo mejor en el siguiente episodio invitamos a Mel O después, ¿de acuerdo? O en el siguiente Si queréis que Mel venga en el siguiente episodio de esta semana Que estamos... le he dado a la tecla que no es Ya que estamos a lunes y no es normal que suba vídeo de Roby Survival Normalmente lo subo los viernes y los domingos Bueno, pues, como estamos a lunes Es muy probable que haya segundo episodio esta semana de esta serie Así que, poned en comentarios Mel, ven a Roby Survival Y un like, ¿vale? Si llegamos a 10.000 me gustas Agarro a Mel y le digo A Mel, Mel, siéntate aquí Y vamos a grabar Roby Survival Bueno, lo que necesito, antes de nada Son materiales nuevos, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy Es buscar Lo primero de todo Mi... ¿Dónde estás? Mi pico... Mi mini pico de la suerte Mi mini pico de la suerte Ojo, por aquí no hay nada No, por aquí no hay nada Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Mini pico de la suerte ¿Dónde estás? El mini pico de la suerte ¿Dónde está el mini pico de la suerte? Aquí, aquí ¡Ah! ¡Ostras! ¿Dónde está? ¡Ostras! ¡Eh! A ver, este es un pico normal y corriente Oye, mini pico de la... Mini pico de la suerte ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el mini pico de la suerte? ¿Dónde está el mini pico de la suerte, tío? ¡Aquí! ¡Oh, Dios mío! Me estaba dando un mal Me estaba dando un mareo Un... Un cubo vacío Sí, lo tengo en el inventario precisamente Tengo comida Tengo un hacha ¿Para qué quiero un hacha en una cueva? Pues me parece que para nada Así que te vas a quedar aquí Me voy a llevar madera Por si acaso Necesito hacerme palos ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me voy a llevar a la cueva? Porque hoy vamos a intentar Superar el récord de diamantes, ¿eh? Necesito materiales Que he visto que me quedan No me quedan muchos Realmente Y quiero hacer ¡Quiero hacer una fiesta de diamantes en el día de hoy, chicos! A ver si encuentro Que quiero encontrar Que no sé lo que es ¿Qué quiero encontrar? La pala Una pala Y si no me la hago en un momento la pala, ¿eh? No tengo pala, no tengo pala Me voy a llevar estos palos Me voy a llevar estos palos Me voy a llevar este carbón Que algo es necesario Tengo pala Tengo palos aquí Tengo pala, pala Pulo pala Pulo pala Pulo pala No tengo ¿En serio? ¿Me estoy diciendo en serio, tío? Me voy a hacer una pala Me voy a hacer una pala normal Y corriente de estas así Taca Titi Titi Ahí estamos Piri, 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 piri Tari, 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 tari Que te vi Ponemos aquí esto Me voy a hacer la pala en el momento, ¿eh? Aquí, tranquilamente Ahí está Perfecto Pala de piedra ¿Por qué no? Pues ¿por qué no voy a llevar una pala de piedra? ¿Por qué no voy a llevar una pala de piedra? Si la voy a usar cuatro veces Vale En el día de hoy Vamos a buscar una mina Ah, vamos a ver Vamos a buscar una mina por aquí Por las esquinas Vamos a buscar una mina por... No hay más por aquí, ¿no? No, no Hola, hola, hola No, no, no Vale, no hay nada más por aquí Vale, vamos por aquí entonces A la parte A ver si encuentro alguna Rabin por las esquinitas A ver si encuentro alguna Rabin por las esquinitas Por aquí no veo Por aquí no... Aquí hay una Esta está bien, ¿no? Aquí hay otra Aquí hay otra Uy, hay un montón, ¿eh? ¡Wow! Hay un montón, realmente Aquí hay otra Se supone Que no parece muy profunda Parece que tiene Una... Esta no es profunda Esta sí parece profunda Fijaos, tiene una capa Dos capas Tres capas Cuatro capas Y yo creo que esta es la quinta capa Vale Vamos a ir para acá, chicos Vamos a ir para este lado Ok, Mackey Muy bien Perfecto Vamos a ir pillando materiales Vamos a ir pillando materiales No, Rabin No usas el pico de la suerte El mini pico de la suerte No lo uses Ay, por cierto Se me estaba olvidando Se me estaba olvidando Chicos, chicos Importante, importante, importante Bueno, así se que ha llegado esta parte del vídeo Damos el minuto número cinco Aproximadamente Encuesta Encuesta para el siguiente episodio ¿Qué queréis que haga con Mel? ¿De acuerdo? Ahí voy a dejar las opciones en la encuesta Y voy a poner otra encuesta dentro de nada De hecho, vamos a pillar esto así con el pico de la suerte Tampoco lo uses mucho, Robi, que es de hierro Y no va a durar mucho Vale, a ver cuánto tengo ya Veinticuatro Vale, perfecto Que tengo suficiente No lo sé, vamos a picar esto Ay, ay, ay Me está doliendo, eh Me está doliendo usar este pico para el carbón Pero es que quiero carbón Necesito carbón Vale, ya tengo mucho Ya tengo mucho Deja de usarlo Vale Chicos Voy a poner otra encuesta ahora Otra encuesta En el que Quiero preguntaros una cosa Ya sabéis que esta serie es para Hablar Y contarnos nuestros problemas Y nuestras historias Bueno Lo dije en un vídeo de Roblox Creo que fue en el de hace un par de días Lo que pasa que Desgraciadamente se me olvidó poner la encuesta Y debía haberlo puesto ahí Pero bueno Lo voy a poner aquí Porque como digo Esto Esta serie principalmente Es para hablar con vosotros Y vamos a Vamos a hacer Oh, que bonito Ay, que bonito Super monumento Aquí para Pobrecito alguien Que se ha muerto aquí Bueno, en fin En esa encuesta Que he dicho que os he puesto ahí Pues quiero que me respondáis Lo siguiente ¿Os ha dejado de gustar Roblox? ¿O los vídeos de Roblox No os los notifica YouTube? Es que he notado Que brutalmente Pero brutal, eh Brutal De 300.000 reproducciones Por cada vídeo de Roblox Hace tres meses A 200.000 reproducciones Hace dos meses A menos de 100.000 O 100.000 Hace un mes Y es que últimamente Los vídeos de Roblox Están consiguiendo 30.000 30.000 Visualizaciones, tío 30.000 Entonces Quiero saber si no os notifica Si ya nos gusta Roblox Si No sé No sé qué más opciones voy a poner Pero bueno Eso En la encuesta que Que os he puesto ahí Pues porfa Contestadla, ¿vale? Me hacéis un favor Si Si la contestáis Bueno, vamos a tirar para abajo Yo que sé Por aquí mismo Ya que he picado Aquí no sé muy bien por qué he picado Pero bueno Vamos a tirar para abajo A ver si hay suerte Normalmente sí que suele haber suerte Normalmente sí que suele haber suerte Pero bueno Eh, por cierto Bueno, seguramente Los buenos Robichuelos Los buenos Robichuelos Ya sabrán Lo que tienen que decir En un episodio de exploración No sé Eh, mi pala Mi pala Mi pala Mi pala Sabía yo que iba a necesitar una pala Sabía yo que iba a necesitar una pala Bueno Los vídeos de exploración ¿Qué ocurre con ellos, chicos? ¿Qué hay que poner en comentarios? Robi suerte Robi suerte Lo primero Bueno, estoy viendo ya Que por allí parece que hay Estoy viendo el mapa No se ve aquí Pero en el minimapa En el pequeñito Sí que se ve una especie como de cueva Así que genial Eh, bueno Eso me lo Uy, uy, uy Ostras Ostras Vale, vale, vale Vale, vale Ya estoy, ya estoy, ya estoy Vale, a ver Voy a hacer una cosa Voy a poner un waypoint aquí Que sea, eh, inicio ¿Es con la B? ¿Con la N? Con la N Eh, inicio cueva ¿Vale? Esto luego lo quitaré Porque no sirve de mucho Realmente este, este, este waypoint Bueno Chicos Robi suerte, eh Capa número 17, 18 Estamos ahí muy cerca De posibles diamantes Aquí no hay nada Muy bien, no pasa nada Nada, sin diamantes No pasa nada Vale Eh, ¿cuánto tengo? 23 de carbón No, de hierro Bien bonito número Bonito número Chicos ¿Nunca os he preguntado? ¿Nunca os he preguntado? ¿Cuál es vuestro número favorito? ¿Nunca os he preguntado? ¿Cuál es vuestro número favorito? Así que Ya ¡Ah! Pónemelo en comentarios, chicos ¡Paga! 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 ¡No! ¡Eres el guardián de los diamantes! ¡Tú! ¡Eres el guardián de los diamantes! ¡Eres el guardián de los diamantes! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! Vale, no hay diamantes No hay diamantes No hay diamantes No hay diamantes Joder, capa 14, tío No hay ni solo diamante todavía Eh, ¿y esta flecha? ¿Hay otro más por aquí? Hola Eh, fleches No es tan difícil Vale, a ver No veo diamantes Estamos en capa de diamantes Así que voy a ir con cuidado Voy a ir con cuidado Comiendo Uy, oigo muchos bichos Oigo muchos bichos Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver, vamos a ir comiendo Picando, todas esas cosas Bueno Eh, uuuh Vaya gallo me acaba de salir ¡Oh! ¡Lorazo! ¡Toma ya, chaval! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Jue! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, qué suerte! Bueno Eh, lo que os decía Que me pongáis No, no quiero picar aquí Que hay lava debajo Uff Eh, ponerme en comentarios Please, please Ese es vuestro número de la suerte O vuestro número favorito No, no el de la suerte El favorito Vale, a ver Por aquí Por aquí Bien, 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 bien Uy, ¿cuántos diamantes Encontraremos hoy? ¡Je! ¡Uy! ¡Eso ha sido Mel! ¡Ponedle hola a Mel En los comentarios! ¡Ja, ja! Que me pone hola otra vez Vamos a cerrar el WhatsApp web Porque es que si no No voy a Me voy a estar despistando A ver, cuidadito 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 Vale, vamos a ir por el otro lado Que parece que por el otro lado Está un poquito mejor A ver, era por aquí ¡Qué suerte he tenido! Bueno, realmente lo hubiera encontrado igualmente ¿No? Pero bueno A ver, cuidado Cerramos esto Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Que oigo a alguien Vamos a cerrar aquí Que oigo a alguien A ver Eh... ¿Esto lo puesto yo? Sí, esto lo puesto yo Vale, aquí ya no hay lava Vale, perfecto Venga, uno Dos Uy, 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 uy Mal rollo, mal rollo, mal rollo, mal rollo Mal rollo, mal rollo ¡Tres! ¡No! ¡Este no era el pico! Cinco Cinco, en serio Cinco de abates Cinco de abates Tío, en serio Cinco diamantes Dame más diamantes Por Dios Dame más diamantes Jopeta, solo cinco Solo cinco diamantes Bueno, no pasa nada No pasa nada Que no oculta el pánico Que no oculta el pánico Seguramente Seguramente voy a contar más Que necesito hacer mi fiesta de diamantes Fiesta de diamantes Vale, por aquí vamos a subir Tranquilamente Para, para, para Perfecto Vale Por aquí ya he ido Así que ponemos aquí esto En plan Por aquí no se pasa ya Robi Ya ha sido por aquí Muy bien Cerrado Uy, pendejo Has subido diamantes y vienes para acá, eh Has subido diamantes y vienes para acá Eh, tú también vienes para acá Vale, fuera Ponemos aquí una antorchita Vamos a hacer Me viene alguien Aquí, aquí Uh, uh Uh, uh Vale, hay una cuba más Joder Me caches la va Uh, placa Placa Ya está, ya está Joder, si me da tiempo a hacer Que quiero hacerme unas pocas antorchas Nada más ¿Me dejáis o qué? Por favor Gracias ¿Me habéis dejado, no? Muy amables Muy amables, eh Vale, ahí vamos No 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 Madre mía Qué gracia de vida Uh, Dios mío Oye, me da mucha rabia Tener que, o sea Failear con los diamantes, eh Me da mucha rabia Failear Uff Bueno, en fin Failear con todo realmente Vale, a ver Ay, Dios mío Oye No puede ser este el día En el que quiero hacer Una fiesta de diamantes Si no hay ni un solo diamante No, no, no Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada No, 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 no Vale, voy a hacer una cosa Voy a irme al waypoint Donde inicio de cueva De transportar a Y Ostras Vale Uy Porque hay aquí también Antorchas ¿En serio, tío? ¿Y de por los dos lados ya? No, 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 no No fastidies A ver, por aquí no he ido ¡Oh! Vale, diamantes Menos mal Me estaba poniendo un nervioso ¿Capa 17? No Ah, no, claro Capa 16 O no, capa 15 realmente Yo creo que es la primera vez Que me encuentro Únicamente tan cerca Tan cerca de la capa límite, ¿no? Porque la capa límite es la 16 Y aquí estamos en la capa 15 Vale ¡Eh, chavales! No se os ocurra No se os ocurra, eh Bobo Bobo Oh, vamos Oh, vamos Oh, chaval Oh, chaval Vale, vale, vale A ver Uno, tío Dos ¿Pero qué se está pasando? ¡Diamantes! Bueno, 12 Menos mal Ha mejorado un poco Cuidado A ver Vale, bueno 13 ¡Eh! Pendejo Chaval Vamos, vamos ¡Oh! Dios mío Buena leche A ver, tengo 13 diamantes No es buena señal, eh No es buena señal No son muchos No son muchos Voy a... Oye, quiero mi fiesta de diamantes, tío Quiero mi fiesta de diamantes Vale, vamos a ir por aquí Por aquí, por ejemplo No sé por qué, pero vamos a ir por aquí A ver Por aquí tira para arriba No me gusta ¡Ay, tira para abajo! Vale, vale Lava, 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 lava Vale, hay dos caminos Uno por cada lado Muy bien ¿Qué está pasando, muchacho? No me gusta nada esta cueva, eh Y no me voy a otra Porque ya llevamos mucho episodio Pero si no me iba, eh Vamos a agarrar A ver, ¿dónde está el agua? Aquí Ahí está, ahí está Ahí está, perfecto Por fin tengo agua en una cueva ¡No! Me he quedado sin agua ¡Me he quedado sin agua! Esto no lo sabía yo ¿Y este bug? Ah, no, claro No es un bug Me he quedado sin agua ¡Pfff! He puesto el agua sin querer Y luego he puesto una antorcha ¡Qué tonto soy, tío! ¡Qué tonto que soy! ¡Qué tonto que soy! ¡Qué tonto que soy, de verdad! ¡Qué tonto que soy! Vale, capa 25 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tonto que soy! De verdad ¡Qué tonto que soy! Vale, vamos a volver entonces A donde estábamos de inicio ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, de transportarme Por aquí Vamos para allá Vamos para acá Vamos para acá Por aquí ya he ido Por... Por aquí también he ido Eh, hola Me falta alguna parte por la que ir Dime que sí, por favor ¡No fastidies, muchacho! Dime que hay alguna parte más por la que ir Por aquí ¡Holi! ¡Oh! ¡Joder, qué suerte! Vale, bueno, bueno Vale, vale, vale No está mal, no está mal, no está mal, no está mal Vale, perfecto No sé por qué me he ido Pero bueno, da igual No pasa nada Por aquí ponemos esto Agua, por favor, dame agua ¡Ay, Dios mío! ¡No me pierdas, Roby! ¡Uy! Aquí hay obsidiana Aquí hay obsidiana Vale ¡No! Menos mal que lo he fallado Menos mal que lo he fallado, tío Vale, quitamos este ¡Ay, Dios mío! Vale, a ver ¡Venga, tres! ¡Bien, dieciocho! ¡Ahí estamos, a tope! ¡Otros dos! ¡Vamos, veintitrés! ¡Sí, señor! ¡Vamos, otros! ¿Uno? ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? ¿Dónde está mi fiesta de diamantes, tío? ¿En serio? ¿Me hace una fiesta de diamantes Con solamente veinticuatro? A ver, estoy viendo un montón de cuevas por aquí Voy a picar, voy a picar, voy a picar A ver, capa de diez Vamos a picar por aquí Que estoy viendo un montón de cuevas Así que seguro que aparece alguna cueva ¡Vamos, cueva, cueva, cueva! ¡Robin, suerte! ¡Vamos, chicos! ¡Robin, suerte! ¡Robin, suerte! ¡Robin, suerte! ¡Robin, suerte! Aparece cueva No sé por qué no quiere aparecer esa cueva Esto está lleno de cuevas, tío Está lleno de cuevas y diamantes No lo sé Taría guay que los diamantes se vienes en el minimapa, eh Me he vuelto a quedar ¿En serio? ¿Pero qué me pasa, muchacho? Que me he vuelto a quedar sin Puñeteras antorchis A ver, vamos a poner esto así Esto así Ocho por aquí Cuarenta y cuatro por aquí Y me va a dar, pues, treinta y dos Evidentemente Ahí está Ahí está ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por aquí! No me he dejado ninguno, ¿verdad? Porque no estaba mirando Estaba mirando el minimapa más que esto ¡Eh! Ahí está, la pala ¡Eh! Sabía yo que la pala la iba a utilizar, eh Sabía yo que no pensase que la pala iba a ser útil Estaba muy confundido Muy confundido Muy confundido No encuentro nada, eh De hecho, las minas O los tudeles que estoy viendo Me cachis en la marsala No, no aparecen, eh ¡No aparecen, tío! Me he picado el pelo arriba ¿Dónde estás? ¡Hola! Oigo lava ¡Hola! Lava ¡Ven aquí! Si hay lava ¡Vale! Cueva Cueva, 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 cueva Alí Alí, mira, 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 mira ¡Ah! Ahora no la pierdo, eh Ahora no la pierdo, eh ¡Ja, ja, ja! No hay nada, tío Necesito, necesito diamantes Necesito más diamantes, muchachos Que esto está, que está siendo muy triste Está siendo muy triste Esta fiesta del diamante que quería yo montarme Está siendo muy, pero que muy triste Oye, no fastidies, que no hay nada Pero que no hay nada, que no hay nada de nada A ver, vamos a picar un poquito para arriba No sé cuánto está cueva A ver, cueva Cueva, que te estoy viendo Cueva, que te estoy viendo Que te veo, se te ve Se te ve ahí Se te intuye Se te... No hay cueva, ¿verdad? No hay cueva, ¿verdad? ¡Uf! Estoy bien a picar, pero venga a picar Me he hecho otro túnel por aquí Os lo voy a enseñar porque Básicamente quería Hacer un corte porque En fin Bueno Estoy haciendo un túnel por aquí Porque estoy viendo mucha cueva por aquí Por este lado Y tiene que Al final tiene que acabar Apareciendo una pedazo de cueva Así que como creo que estoy llegando a una Aquí he oído lava De hecho se oye un montón de lava Pues me pongo otra vez aquí a grabar Y venga, le damos Que falta muy poquito Falta muy poquito Falta muy poquito Muy poquito Está muy cerca ¡Oh! ¡Oh! ¡Estaba mirando el minimapa! ¡Dame diamantes! ¡Demantes! ¡Demantes! ¡Toma ya, chaval! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Oh! Te juro que no me lo esperaba No me lo esperaba para nada En serio Estaba mirando porque Estoy yendo lava Y yo creo que van a ser las piscinas de lava Que están ahí delante Vale, bien 38 Bien, 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 bien Esto va mejor Esto va mejor Vale, fijaos Estoy Creo que llegando Cada vez lo oigo más Cada vez lo oigo más Vale, voy a poner otra por aquí Dale, por aquí Todavía me caigo, verás Ojo que empieza Vale, aquí está ¡Uhú! Ok ¡Ay, Dios mío! Vale, cuidado Es que hay una especie de casa aquí Oh, Dios mío Vale Hay una especie de casa aquí Que tela A ver, vamos a ver si podemos abrir esto Vale, abrimos Perfecto Bien, 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 bien Perfecto, perfecto, perfecto Vale, vamos a ir por la derecha lo primero No sé cuánto llevamos de episodio Pero bueno, porque Como he estado picando yo tranquilamente Bueno, tranquilamente realmente no Pero bueno A ver, por aquí Vale, empezamos por la derecha Vamos a empezar por la derecha Por aquí Por aquí Por aquí ¡Uy! Vale, 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 vale ¡Uh! Que me encanta, me encanta esa cova Vale Tengo agua, espérate No me acordaba ¡Ja, ja! La costumbre La costumbre de no traer agua Vale A ver Por aquí tenemos otro Uno 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 Vale He traído mi pala Detrás de esto ahí Detrás de esto ahí Detrás de esto ahí Detrás de esto ahí Vale, sí Que solamente hay uno, Robby No hace falta que sigas picando Bueno, puedes seguir picando Pero no va a aparecer nada Vale, no voy a aparecer nada No va a aparecer nada Vale, no pasa nada No pasa nada No, no, no Tranquilo, tranquilo Todo el mundo tranquilo En fin Venga, que la fiesta de los diamantes Empieza a dar frutos Empieza a dar frutos La fiesta Que he dicho fiesta de diamantes Y ya empiezo A escuchar aquí a la pípola Un momento Cerramos aquí Que no me gusta todo esto Abrimos aquí Que quiero tener más visión De juego ¡Oh! 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 Vale Más visión de juego Y toma Toma juego, eh Toma juego Y en esta sala había No, dos, dos Pensé que había tres bloques de diamantes No He hecho eso Muy mal hecho, Robby Muy mal hecho, Robby Porque aquí puede haber lava tranquilamente De hecho A ver si hay lava Vale, no aparece No hay lava No hay lava Ostras Pues vale, pero no hay lava ¡Vale! ¡Uf! Me la he jugado ahí, eh Me la he jugado ahí Todavía me moría, eh Todavía me moría ¿Vale? ¡Ostras! Aquí estás buena, eh Vale, solamente ha habido uno Aquí Ahí está 49 Perfecto Sí, señor Vale, esto es la entrada Era por ahí Yo creo que sí Perfecto Perfecto Vale, vamos a ir entonces por este lado ¡Ja, ja, ja! Vale, chicos Venga, aún puede haber Aún puede haber Aún puede haber más ¡No! Mi agua Mi agua, tío Mi agua ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, no pasa nada No pasa nada Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Que tenemos un montón de diamantes Bien, bien, bien Por aquí, por aquí, por aquí Jue con la cueva, macho Jue con la cueva Es buena, eh Esta cuevita es buena, eh De hecho, sigue por ahí Por la derecha ¿Lo veis en el minimapa, chicos? Sigue por la derecha ¡Lucho! No me ha quedado con el chifre apretado, eh Sigue por la derecha De hecho, creo que sigue por aquí A ver si llego Hay un montón de lava, eh Se oye un montón de lava Esta cueva es inmensa, muchacho ¿Cuánto llevo de episodio? Un montón, creo ya, eh ¡Oh, chuchuchu! Vale, vale Creo que por aquí sigue, eh Lo que pasa es que Claro, me estoy perdiendo El resto de la cueva, eh ¡Ay, mira, mira! Que la encontré, la encontré, la encontré ¿Hola? Oritos por allí Dime que hay Y lava, no, perdón Diamantes, dime que hay diamantes Dime que hay diamantes Diamantes, diamantes, diamantes Dime que hay diamantes Por favor, dime que hay diamantes Por favor Dime que hay diamantes Por favor Vale, no, no hay diamantes, ¿verdad? ¡Hola, diamantitos! ¡Ha venido Papi Robi! ¡Ha venido Papi Robi! ¡Ha venido Papi Robi! ¡Con las rebajas! Cuidado, 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 cuidado Que me caigo, que me caigo, me caigo Ojo, ojo, ojo Muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso Peligroso, peligroso Peligroso Esto está muy peligroso Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Me piro Me piro de aquí Me voy por aquí ¿Por dónde he venido? Esta zona está muy peligrosa, chicos Muy, pero que muy peligroso Vale, ¿por dónde he venido? Ah, por aquí, por aquí Por aquí, vale A ver, era por aquí Era por aquí Cuidado Uh, chaval Vale Pues seguimos por aquí entonces Vamos a seguir por este Uh, cuida, cuida Uy, cuida, cuida Estoy jugando, mucho, mucho Estoy jugando, mucho Estoy jugando, mucho Estoy jugando, mucho Estoy jugando, mucho Vale, voy a ir por aquí Por ejemplo, por ejemplo Ay, no, ese pico no Por Dios, que me ha quedado muy poco además No, vale, por aquí Ay, Dios mío, vale Estamos en capa 13 todavía, eh Capa 12 Muy bueno Toma ya, chaval Toma ya, chaval Sí, señor Wow Unos Otra vez, pero ¿por qué me das uno? Dame más, por Dios Que necesito más diamantes para la fiesta No hay más diamantes, ¿verdad? No hay más diamantes Más acabas de trolear, cosa mala Vale, da igual No hay más diamantes Da igual, da igual, da igual Vale, Robin, no hay más diamantes No hay más diamantes No hay más diamantes Aquí hay diamantes Hola, diamantes No, no creo que haya diamantes Ahí A ver, ¿dónde puede haber más? ¿Dónde puede haber más? Ahí, no hay más, no hay más No hay más, no hay más Por allí Tampoco hay más Vale, 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 vale Oh, Dios mío Vale, cuidado Este es el custodio El custodio de los diamantes Vale, ya está, ya está Me voy de aquí, me voy de aquí Más, más, más No, por aquí no Más lava No, eh, no, eh Es que por aquí ya va para arriba Y no me gusta que tire para arriba No me gusta que tire para arriba Me gusta que tire para abajo Pero no para arriba Esto tira para abajo Tira para abajo, tira para abajo Nooo Y nada Bueno, no está mal 50 diamantes Está bien, ¿no? Yo creo que 50 diamantes En el rato que llevamos Yo creo que Está Que se ha muerto Hay un murciélago, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Yo creo que ¡Uuuh! 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 Me están pegando por todos lados, ¿eh? Me están pegando por todos lados Estoy buscando un sitio bueno para poder Es que me siguen disparando, muchachos ¡Uuuh! Cuidado, cuidado Vale, cuidado Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Como por aquí ¡Uuuh! ¡Que me quemo! ¡Ay, ay, 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 ay! Necesito un lugar Seguro, lugar, seguro Lugar, seguro Vale, por aquí ¡No, lugar! ¡No, diamantes! Es que quiero despedir ya, pero ¡Uuh! ¡Seis diamantes en un momento! Vale, 59 ¡El stack! ¡62! ¡No me más! ¡No me más! ¿Quién está aquí? ¡No me llega el stack, tío! ¡No me llega el stack! ¡Dios! Está muy tenso todo ¡No, no hay más diamantes! Vale Yo creo que me voy a marchar Me voy a marchar Me voy a quedar aquí Vale, me voy a quedar aquí Estoy muy tranquilo Bueno, chicos, espero Que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis vuestras manitas arriba Para más vídeos de Robins No os olvidéis de ver el canal Que pongáis en los comentarios Toda la cosa que os he preguntado Y no os olvidéis de votar Las dos encuestas, ¿vale? Muy importante, chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!